Ahora vamos a subirnos al ferry para ir a donde? A Gedibol Gedibol Pero todos esos coches también se van a subir Enfrente de nosotros Hasta autobuses se van a subir Y este bader ya, ya se bajó con Chinos arriba Y este bader ya, ya se van a subir Un saludo 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 Un soldado turco cargando Un saludo 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 reloj en su bolsillo y el reloj se el reloj detuvo una vana Kuhan tenía muchas ganas de entrar a este castillo pero acaban de cerrar Dice que quiere llorar pero no, el no llora por nada, solo lo he visto llorar dos veces creo o una En la Primera Guerra Mundial, ¿What is Hitler? Sí Cargó esa bala de 260 kilos solito para poder lanzarla y después de la guerra trató de cargarla y ya no pudo para nada Y por eso Gohan me trajo a verlo así hasta aquí al final de la isla Dijo, ¿A dónde está ese monumento? Pues al final de la isla, pues vamos Y pues aquí estamos Seid el Grandioso nació en Chamlik Village, en la Villa Chamlik de Javran En septiembre de 1889 Y ahora su villa es llamada la Villa de Shejit el Grandioso Que le nope Adelante se envolve natural, pero lo no lo he visto Hey chicos, Ahh Goz El Grandioso stones Vas Tom Las batallas en Galipoli dieron como resultado 6.000 balas por metro cuadrado Estas tumbas son en honor a todos los turcos que murieron en la batalla de Galipoli Y por ejemplo aquí abajo dice de donde eran Estos eran de Manisa Cerca de Izmir Estos eran de Conia Y el cementerio turco es meramente simbólico Con inscripciones en lápidas de metacrilato Los cuerpos de los combatientes están inhumados en fosas comunes Antes de la república, antes de que Ataturk hiciera república, así era como se llamaban por ejemplo Su nombre era Osman y antes de eso decían Hijo de Suleiman Osman Hijo de Ismail Hijo de Mustafa Hijo de Abdul Hamid Hijo de Abdul Hamid Así era antes, no había apellidos Solo se reconocieron como hijo de Abdul Hamid Solo se reconocieron como hijo de Hijo de Abdul Hamid Hijo de Abdul Hamid Gary Este es el soldado que cargó la bala Este es el soldado que cargó la bala Aquí tiene escena de la batalla de Gallipoli La entrada aquí es gratis y está abierta las 24 horas del día Desangera Art get hence, currenciesوف es no Estangular navidad Adun nariz Aquí es i helps She's no Estangular varias razı D исследin Guerra Adun nariz 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 Adun zar Adun platforms Gracias por ver el video.